¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienes? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú quieres ser creador de todas las cosas Vea que hay en este mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Y si te medico pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara mi vida Para hacerme pequeña y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu boca y así a mirarte Y llegarte conmigo en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de atendores Él adorna tus calles, decile Que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negro De olvidarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!